Muy bien, pues ya estamos en vivo aquí con René García y con Rodrigo Hernández. Pues qué padre, René, que nos puedes acompañar hoy. Gracias a ustedes. Estoy tratando de avisarles a todos en Twitter. Estaban avisados muchos. Exacto, muchos ya estaban avisados. Una de las preguntas que yo te quiero hacer así de las clásicas, pues qué haces con tantos seguidores en Instagram y con Twitter y demás? No te vuelves loco con tanta información y estar conectado todo el tiempo? Pues no, mira, la verdad es que a veces incluso es raro porque yo de pronto comparto cosas que como muy personales, porque de pronto supongo que también para eso está el Twitter. Claro, pero también luego son interrupciones a todas las horas del día, no? Lo que sea puede ser un punto político súper profundo y entonces la gente sigue diciendo. Ay, lo leí, lo leí, lo oí con su voz de Vegeta. No, 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 ese sí lo dije yo. Entonces es muy raro, la verdad es que sí, es medio extraño. Pero no, bueno, corrimos con la suerte de estar en ese, en ese proyecto y que bueno, pues nos rebasó el fenómeno de Dragon Ball a todos los que estábamos ahí. La verdad es que no, ni lo buscábamos, ni lo esperábamos, ni sabíamos que por ahí era la cosa y fue mera coincidencia del destino. Como tantas cosas, no? Que luego no, no, no digo, hay que dejarse sorprender por la vida en ese sentido. Pues sí, no, de pronto, de pronto te llegan cosas que ni siquiera sabes qué. Y hay unas a las que les apuestas un montón y este, y nomás no funciona, no? Esta es la de mi vida y pues no, nada, no? Ah, mira, ya están. Ya están, saludan desde Perú, desde Argentina. Sí. Muchos saludos, saludos a todos los que están conectando. Oye, pero aquí también está Rodrigo con nosotros. Sí, pues bueno, Rodrigo, bueno, yo en cierta forma les tengo que agradecer a ustedes dos, porque cuando empecé Ideas al Aire, por ahí del 2015, poco antes de que te entrevistara a ti, René, te acuerdas que fui a tu casa un día en diciembre, así ya, a tu familia por allá, poco antes había entrevistado a Rodrigo y así fue como empezó el podcast. Realmente gracias a ustedes dos fue que despegó todo esto. Y para ver que ya casi, casi cinco años más adelante, es increíble volver a tenerlos a los dos y juntos en el mismo programa. No, está maravillísimo. Y ahorita estábamos platicando con Rodrigo sobre un poquito de su historia del cine y todo esto, no? Este, yo, yo soy súper, súper, súper fan del cine. Me encanta este. ¿Cuál es tu película favorita? Pues no, no, es muy difícil decir, una película es súper difícil. Cuando no puedes contestar esa pregunta, puedes contestar esta. ¿Cuál es la película que siempre has visto, que la tienes en beta, en VHS, en Blu-ray, en DVD? Y que si por alguna razón está en la tele, te quedas así enganchado. También, ¿verdad? ¿Cuál es? Pues mira, podría ser, una de ellas podría ser Blade Runner. No lo puedo creer, es mi película favorita. ¿Es neta? Sí, claro. Yo creo que Blade Runner, la primera vez que la vi, la vi, bueno, ya unos años después de que se había estrenado. Ajá. Que comercialmente creo que en México no le fue tan bien, ¿no? No, no le fue bien en general. Pero, pero la verdad es que yo la vi, ya unos años después, y Dios, en la Cineteca. Y, pues me, o sea, fue, así dije, esta es una, esta va a ser mi película favorita. Ajá. Una de mis favoritas de toda la vida, pero sí me, me impresionó, o sea, me impresionó absolutamente, me, y luego, claro, como dices, luego salió en beta, la compré en beta, luego salió en DVD. Siempre, siempre. La historia especial, ¿te acuerdas que sacaron? No, de hecho, yo, yo tengo el Blu-ray que tiene las cinco versiones, así, la teatrica, la del productor, la del director, el Final Cut y la de Europa. Sí. Órale, New Jersey. Oye, qué interesante. Entonces tú, digamos que fuiste, estuviste expuesto a Blade Runner desde el principio, y en general te gusta la ciencia ficción? Me gusta la ciencia, claro, me gusta la ciencia ficción bien hecha, ¿no? O sea, la que tenga una propuesta como Blade Runner, por ejemplo, que estaba basada en un libro de ciencia ficción. Claro. Este, hubo un momento en que creo que en el cine hubo cosas interesantísimas de ciencia ficción, sobre todo, a principios de los ochentas, por ahí también en setenteras hay algunas bastante buenas, ¿no? Ahora que vienen esas cosas apocalípticas, pues esto de... Adquieren todo otro significado, ¿no? Por completo. Esta de Heston, ¿te acuerdas? La de... Charlton Heston, la de Omega Man. La del Green Soil, ¿cómo se llamaba? Ah, Soil and Green. Soil Green, sí. Que el título en español era increíble, ¿no? Que era cuando el destino nos alcance. El destino nos alcance. Sí, qué buen nombre. Pues si te vas a pensar, dices, no estamos muy lejos. No, no, no. Y más ahorita que todos en cuarentena, los empiezas a ver a los demás bien sabrositos, dices, ay, qué horror. Dices, ¿cuál estará? ¿Cuál será el más bonito del mundo? Pero sí, no, hay unas geniales, ¿no? Este... Qué interesante, porque te acuerdas que yo te estaba contando que uno de los trabajos a los cuales más cariñero tengo es una peliculita que hice de ciencia ficción, que Guillermo del Toro me dijo que estaba padre, que fue así como mi gran momento. Está inspirada, no basada, pero inspirada en el autor que escribió el cuento, en el cual se basaron para Seth Lerner, también. Ah, bueno. Entonces, si después tienes chance de darle un ojito, vela, porque me gustaría mucho que me dieras tu opinión, se llama Protocolo. No sé por qué está en YouTube como Protocolo F, así la subió el CCC, que es el Centro de Compestación Cinematográfica. Es rarísimo, pero espero que te guste. Eso que dices de ciencia ficción bien hecha, a mí me llega muy fuerte porque tengo esta idea de que si no haces las cosas bien, pues no, vale la pena. Sí, bueno, hay unas, hay cosas de ciencia ficción que son medio chapuceras y buscan como un impacto más comercial y, bueno, no mal hechas, pero que se quedan como a la mitad entre el mensaje, ¿no? La propuesta visual, pero hay unas cosas sublimes. Entonces, cuando era yo muy, muy, muy jovencillo, de hecho niño. ¿Hace como 10 años? Había, hace muy poquito. Había una película que después era una serie de televisión que se llamaba Silent Run. Esa película es una maravilla, una maravilla. Silent Run. Sí, de hecho, Spielberg sacó cosas de ahí para Star Wars, ¿no? Los robotitos. Sí, los robotitos. Y las proyecciones. Y ese es, ahora también que estamos en este tiempo de aislamiento y todo. Esto creo que es una buena propuesta. Sí, tal cual. Y había otra que también era con Ron que se llamaba Logan's Run. Logan's Run, extraordinaria película también. Es una película extraordinaria y la serie, bueno, yo era súper fan de la serie, ¿no? Porque era esta cosa también de vivir. Ellos no lo sabían, pero viven aislados en esta contención, ¿no? Y de pronto es como que alguien les dice, no, es que afuera hay una vida. Y le digo, no sé, ¿no? Sí. ¿Qué cómo? Y entonces, claro, la gente, por la contención, a los 33 años mataban a la gente. O sea, no podías llegar a más, excepto unos cuantos viejos que quedaban por ahí, que eran como cinco, que eran los que evidentemente controlaban todo. Si les suena algo similar en lo que está pasando en el mundo. O sea, es mera coincidencia. Es mera coincidencia, exacto. Y claro, estos dos chavos, Logan y una chava y un androide, se salen del coso, del tomo famoso. Y claro, encuentran una vida afuera que no es la que tenían adentro. Y claro, por supuesto, todo se basa en la persecución que les hacen a... Porque los quieren regresar, obviamente, para matarlos. Entonces, por eso se llama Logan's Run. Es una cosa muy interesante porque, por ejemplo, mencionaste puras películas en las cuales la ciencia ficción pues tiene un mensaje bastante oscuro. Si te fijas en la ciencia ficción contemporánea, yo creo que las películas estilo La Venganza de los Nerds y Vacaciones, la nueva ciencia ficción agarra esas tramas insulsas y las meten en algo que son como film movies de preparatoria estilo Hunger Games y ya las cosas son súper light. Entonces, yo siento que deberíamos regresar a esos temas. Mira, por CB, Hunger Games y... Light, es light. Claro, no, es light. Es light. Sí, sí, sí. No, no. Y pudiendo haberla desarrollado como algo mucho más interesante, ¿no? Porque la... Digamos que la premisa... Es buena. Es muy buena. Es muy interesante, ¿no? Pero ya el desarrollo de verdad, ¿no? Y como que dices, se queda, se queda, se queda. Y estas eran muy contundentes, era lo que tenían, ¿no? Sí. Era una contundencia impresionante. O sea, salías del cine... Adderado. ¿Qué va a pasar con la vida? Y mira, ya nos está... Ya nos está pegando la ciencia ficción, ¿no? O sea, todavía en los 90 hubo contenidos así de esa contundencia como, no sé, Twelve Monkeys, que cualquier... Pero sí, Twelve Monkeys que está basada en esta francesa... La JT. Exactamente, ¿no? Que también es interesante, claro, que la francesa tenía esta propuesta muy... Muy avant-garde, ¿no? De que solo eran las fotos... Sí, los estilos. ...que se iban pasando, ¿no? En blanco y negro, y estas imágenes tan impactantes. Pero era padrísima también, ¿no? 12 monos, me parece... A mí me parece muy buena, pero claro, es Terry Gilliam, a fin de cuentas, ¿no? Sí, soy fan de Monty Python también, soy... No sé si a ti también compartes la afinidad por Monty Python. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, soy súper, súper fan de Monty Python. Ahora que también se murió Terry Jones, ¿no? Sí, qué triste. Yo justo acababa de ver la vida de Brian cuando muere, y de hecho, no sé si has visto los pósters de John Cleese, que... Digo, ese hombre tiene un gran sentido de humor. El más grande humorista vivo pone en su... en su póster. El último show antes de morir, vengan a verme. Hijo de eso. Sí. Yo vengo de una familia de actores y de... Sobre todo gente de teatro y demás. Pero espera, ¿actores o comediantes? No, actores y actores. Ah, muy bien, muy bien. Mi papá se fue más hacia la comedia. Pero también Tarzuela, ¿no? O sea, tu papá... Tarzuela, mi abuela... Y bueno, mi padrino fue una figura importante en los sesentas y setentas en la televisión y, bueno, el teatro de toda la vida, Enrique Alonso Cachirulo. Y entonces Enrique ya, cuando era muy viejo, antes de que también tuvo al Sky, pero ya un poquito antes de eso, cuando todo estaba medio lúcido y estaba ya muy grande, dijo que iba a mandar a poner en su lápida de la tumba próximamente, ¿no? Tómala. Tómala. Ese es todo un género, ¿no? El humor de tumba, como el epitafio de Rocha Mars, que su familia quitó, que era Disculpen que no me levanté. Bueno, Rocha. Y tantos otros, ¿no? Marcos Muncho, que falleció hace un día también. A mí sí me dolió mucho eso. Pero a la vez, o sea, te quedas con tantos recuerdos positivos, con tantas risas, con tantos buenos momentos que viviste por haberlos conocido, visto en escenarios y demás. Con eso yo creo que se paga todo eso, ¿no? Alguien te decía que ni siquiera el presidente de Argentina tuvo a bien salir a decir, oigan, lamento la muerte de Marcos Moncho, que creo que le valió absolutamente sombrilla. Pero bueno, en fin, ¿no? En fin. Bueno, oye, aprovechando que hablamos ahorita de contentos de los 90, por los cuales tú eres notorio, no tengo ni siquiera que mencionarlo. Yo te quiero hacer unas preguntas que a mí van por dos lados. No sé si te he platicado. Bueno, es obvio que tu enlace con Tomás tiene que ver con el mundo de la tecnología. Yo por eso también lo conozco. Él fue mi maestro y gran maestro. De hecho, gracias a él aprendí muchas cosas. Y yo siempre me he fijado que cuando alguien tiene una práctica profesional que está ligada a un elemento técnico, existe siempre una cierta fascinación por los practicantes de esa práctica, por los elementos técnicos. Ya sea deportistas, por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando cambió el balón del Mundial, que nadie podía meter gol y el único que logró cómo pegarle fue Pavel Nedved, que era el único que le pegaba. Ya sea, por ejemplo, los bailarines de ballet, que tienen toda una cosa con las zapatillas de ballet. Ya sea, los músicos, por ejemplo, yo que también toco la guitarra con las dígitas de guitarra. Ah, suena que fue un casino con los pedales y las cuerdas y que, bueno. Sí, le vas cambiando la... va cambiando todo un poco. Va cambiando todo. Tú que eres actor y que además una gran parte de tu trabajo se hace con un micrófono, ¿en algún momento dado has tenido esta fascinación y o preferencia por trabajar con algún tipo de micrófono o de equipo? O que tú digas, no, a ver, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar con gente que dice, no, es que yo traigo mi micro y traigo mi pre y se setea así. Y si no, no grabo. ¿Tú has pasado por eso? Pues, mira, sí, evidentemente, porque nosotros de pronto fue como en esta parte de estar en muchos estudios al mismo tiempo. O sea, trabajado en un estudio que podrías decir, oigan, ya me acostumbré al... Incluso como bien dices, el sonido del estudio, el sonido de adentro de un estudio cambia constantemente, ¿no? No te oyes igual. Pero es que creo que algo que desarrollas instintivamente de poder oírte antes de que tu voz salga, que es algo que no mucha gente sabe. O sea, nosotros, de hecho, trabajamos con un solo lado tapado de los audífonos porque necesitamos un feedback de nosotros mismos. Sí. ¿No? Este... Entonces, es muy curioso. En cada estudio, cuando vas, y hay gente que dice, oye, dame mucho regreso porque quiero oírme. Y hay gente que dice, no, no quiero nada de regreso porque yo no quiero oírme, quiero más bien estar más presente en lo que estoy viendo. No sé. Entonces, sí, evidentemente, bueno, yo sería feliz grabando en un estudio que tuviera las condiciones adecuadas para poder grabar. Y mira, yo de los primeros estudios que tuve, que fue de manera muy precaria y tratando de solucionar las cosas lo mejor posible, lo hice con Tomás, de hecho, él también fue mi maestro. Sí. Para los que no sepan, René sabe usar Pro Tools, sabe usarlo muy bien y ha sido uno de los alumnos más aplicados en ese aspecto, ¿no? Porque sí, realmente era una necesidad del que tú conocías Pro Tools. Pero en un principio dices, ¿qué es esto? Dios mío. O sea, no te entiendo nada. O sea, ¿cómo le pones, le pican, le pican, le pican? Entonces, hicimos ese estudio y luego hicimos uno, por el cual yo estaba muy orgulloso, pero que justamente por una pandemia similar, por el H1R1, tuvimos muchos problemas. Lo mismo que va a pasar ahorita, ¿no? O sea, se cerraron fuentes, se pararon trabajos y adiós estudio y adiós todo, porque no había manera de sostenerlo. Teníamos muy poco tiempo con él realmente. Pero un estudio que se diseñó y que para mí era un estudio de ensueño, porque tenía todas las características que hubiéramos querido para un sonido que fuera cálido, que no fuera totalmente aislado, que la voz... Ajá, seco, seco. Exacto, ¿no? Que la voz tuviera matices. Todas esas cosas, pues, son importantes, ¿no? Cuando tú ves un estudio cualquiera que ponen en el baño y ves el real world de Peter Gabriel, dices, bueno, sí. Región 1 versus región 4. Cómo duele el tercer mundo, cómo duele. Ahora, desgraciada, fue como una maravilla y una desgracia al mismo tiempo que la tecnología con el Pro Tools te permitiera grabar desde el baño, porque la gente pudo hacerlo. O sea, hay discos enteros grabados desde la sala de las casas de las personas, ¿no? Moby es un ejemplo de ello, ¿no? Ajá. Entonces, la creatividad se abrió y se hizo como muy accesible para la gente, pero al mismo tiempo le dio en la torre a esos estudiotes que habían invertido mucho dinero para que el sonido y sus aparatos, todo saliera perfecto, ¿no? Entonces... Yo creo que al final le cuento, se reduce a talento. O sea, tú me conoces, René, yo he trabajado con gente como tú y con gente como Mario Castañeda, con, no sé, Humberto Vélez, toda esta gente súper talentosa, actores de doblaje mexicanos talentosísimos y es muchísimo más gratificante trabajar con ustedes, sentirte medio nervioso. De hecho, antes de entrar al aire le decía a Rodrigo que me sentía entre emocionado y nervioso por esta plática de hoy. Te conozco desde hace muchos años y aún así quería que todo saliera bien, etcétera. Ese sentimiento es lo que creo que también nos impulsa a dar un mejor trabajo y cuando trabajas con gente talentosa, en ambos lados, desde los dos lados del vidrio, se dan cosas increíbles, pero cuando no hay esa preparación, ahí es cuando se detiene todo, ¿no? Y todo parte también, creo yo, de lo que siempre les digo a los chicos que me preguntan. Porque lo primero que quieren es, no sé por qué, pero mucha gente me dice es que yo quiero hacer doblaje. Ni siquiera es, yo quiero ser actores, yo quiero hacer doblaje. Y quiero ser famoso, ¿no? Quiero ser famoso, ¿no? Entonces, uno no puede partir de ahí porque nosotros no partimos desde ahí, partimos desde la necesidad de la expresión, ¿no? Igual que en el caso del cine, ¿no? O sea, yo admiro mucho a los cineastas porque es algo, me parece un trabajo tan especial tener esta visión tan grande como para decir, voy a contar esta historia en estos diferentes cuadros y cómo hago que la historia tenga coherencia, ¿no? Que los actores hagan lo que yo quiero que hagan. Ay, Dios, ay, Dios. Que cuando vas a hacerla, este, al laboratorio de color y entonces ese color que tú tenías pensado en la cabeza para que te contara la historia, todo eso que se conjunta y saque es una película, me parece una cosa de otro mundo. O sea, dices, de verdad es algo que yo admiro muchísimo. Entonces, claro, pero parte de esta necesidad de querer hacerlo primero, ¿no? No es quiero ser director de cine para ser Spielberg, porque pues no, ¿no? O sea, no queda parte de ahí, ¿no? Hay que irse paso a pasito. Y eso también es muy padre. O sea, creo que de las veces que más nervioso me he sentido fue con Pingarrón, la primera vez que grabé contigo, con Pepe Labat, con Mario Castañeda. Fue un trato diferente porque tal vez fue una sesión muy diferente, pero la verdad es que también influye mucho cómo nos hacen sentir ustedes a nosotros, o sea, en parte técnica, directores de cine, directores de doblaje, lo que sea. Creo que tanto Mario como tú y muchos de los que han participado en Dragon Ball tienen esa cercanía con la gente. Y eso también, digo, lo menciono como parte del staff que está del otro lado del vidrio, del otro lado de la producción. Sí. Y eso es sentirnos muy cómodos porque, pues de alguna forma te dejas retroalimentar, te dejas ayudar, te dejas influenciar por muchos, pues muchas ideas y comentarios que suceden dentro del set, ¿no? Por supuesto, pero no sé qué opina nuestro pedido Rodrigo. Híjole, es que lo que tú estabas diciendo de cómo el director necesita que la película sea como está en su mente, yo creo que la gente que hemos dirigido cualquier cosa audiovisual, somos privilegiados porque sabemos una cosa, no importa cuánto planees, no importa cuánto te prepares, no importa cuántas ganas eches, nunca nada queda como lo planeas. Algo va a suceder. Y te sorprendes una lección para la vida. Sí. Porque en realidad tú te das cuenta de que puedes descubrir cosas maravillosas que no necesariamente son lo que está en tu cabeza y no necesariamente va a ser exactamente lo que querías. Claro, la gente que es obsesiva compulsiva puede enloquecer y sentirse súper mal, pero si tú te das chance de descubrir lo que vas a hacer cuando lo preparas muy bien, puedes encontrar cosas maravillosas, ¿no? Sí, y hay todo tipo de directores de cine, ¿no? Leyendo todos estos grandes directores. De pronto, cada quien tiene también su estilo, ¿no? Hay directores que te pueden pedir 48 tomas porque no están seguros. ¿Te ha pasado eso? No pasa, por supuesto que no. ¿Te ha pasado eso? Nombre. Queremos nombre. Y me ha pasado lo contrario también. O sea, de pronto ha habido directores. Que estás calentando, vos te dicen, ah, perfecto, queda. No, directores de comerciales de imagen, ¿no? Porque hice, hubo un tiempo que hice muchos, muchos comerciales de imagen. Y entonces llegó un momento que de pronto decías, oye, estamos vendiendo galletas, María. O sea, ¿qué más puede pasar, no? Y entonces, no, porque viene la parte del director también. No, porque viene la parte expresiva del comercial de galletas, María. Porque quieres ganar un león de oro, quieres ir a Cannes, ¿no? Sí, lo hacemos, ¿no? Claro que en el 28 ya no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Y hay directores, ese sí lo voy a nombrar, porque es un maestro de la vida. Como Simón Bros, que de pronto tú llegas, te dice, tienes que hacerlo así. Y te da la indicación tan precisa. Ya tiene seteado todo de tal manera que corre dos veces la toma y dice, muchas gracias, estamos, dices, ¿qué? Pero, no, espérenme, yo quiero trabajar más. Pero es la visión de cada quien. Entonces, cada uno te dice lo que te tiene que decir. Es decir, dicen, por ejemplo, que Clint Eastwood es de dos tomas, ¿no? Sí. O sea, que inclusive se vuelve un problema para los actores. De pronto, los actores te dicen, le dicen, oiga, pero, pero estoy, a ver, yo no te voy a decir cómo lo hagas. Por eso eres actor, tú vienes y lo haces, ya vienes preparado con lo que tienes que hacer. O sea, no, corre cámara, acción, va, ¿no? Y que siempre les dice, no, go ahead, ¿no? Que por cierto, que por cierto, tal vez es el último gran director clásico de Hollywood, ¿no? Clint Eastwood, que buenas películas hace a una hora. Sí, 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 sí. Y con esa, pues, ¿qué será? Decisión. O sea, es que también cuando tienes una visión muy concreta de lo que quieres, no necesitas buscar metas, porque aparte, no sé si te pasa a ti, Roderio, te vas enredando en pensamientos, pensamientos, y se van haciendo más grandes, y entonces, de pronto, ya no tienes el poder de decisión de concretar, ¿no? De hecho, me ha pasado que me tengo que como que desintoxicar un poco de todo el mundo que está a mi alrededor en el set, para poder ver lo que estoy entendiendo en el monitor y tomar decisiones. Por ejemplo, una cosa que me pasó, la película que dirigí ahora, a la de horror comedia, que se llama Masacre en Teques, por si quieren checarlo, es arroba Masacre en Teques, hashtag Masacre en Teques, o había un momento en el cual muere la mejor amiga de la protagonista, ¿no? Es un slasher, amigos, no les estoy spoileando, los slasher matan a todos. Slasher, slasher, mueren. Sí, solo hay una Final Girl. El caso es que yo tenía escritos diálogos, y cuando los estábamos ensayando, y estábamos ahí, y estábamos en la ocasión, y les estaban diciendo, y les decía, no funciona, no funciona, no funciona, y de repente, empecé a ver las caras de los actores, que estaban muy bien metidos en sus personajes, los que estaban impactados de las heridas, el que estaba espantado, la protagonista, Tatiana del Real, extraordinaria actriz, la nominaron por Mari Boquitas de Gloria, además, esta niña ha actuado desde los dos años, entonces, actriz así, de cepa, y me di cuenta que sus caras lo estaban diciendo todo, entonces dije, ¿saben qué? Ya ensayamos, pero en la toma no van a decir nada. Y dije, no sé cómo, ¿cómo que no vamos a decir nada? Nada más llegan, ven la situación, reaccionan como han estado reaccionando, porque ya entienden lo que está pasando, y la única diálogo que queda es el de Ramón, Ramón Medina, tal vez lo conoces, que dice, vámonos, y ahí ya se van todos. Pero quedó tan bonita la escena, y sí, justo, es muy difícil desconectarte cuando estás abrumado, como tú dices, y darte cuenta que es lo verdaderamente importante, que es la interpretación de los actores. Y en ese sentido yo te quería preguntar, ¿tú, como actor, cuando interpretas para doblaje, ¿usas herramientas diferentes que cuando interpretas en un escenario o frente a la cámara? Sí, totalmente. Digamos que son lenguajes muy diferentes, aunque pareciera lo mismo, no es lo mismo hacer doblaje que hacer tele, que hacer cine, que hacer teatro. Son lenguajes totalmente distintos, y es difícil entenderlos, porque tú bien sabes que en el cine, ahorita que me tienen a cuadro, yo hago así, se ve horrible en una pantalla gigante, entonces todos los movimientos en el cine tienen que ser muy chiquitos, y tienes que medirlo, y tienes que casi no moverte, porque sabes que todo lo tienes que casi expresar con una sola. ¿No? Quirúrgico, quirúrgico. Quirúrgico, porque entonces, claro, pues si te me hago para acá, ya me salí del cuadro del director, y si te parles de la marca, pues ya te saliste del... Entonces, son un chorro de cositas. Entonces, tienes que entender ese lenguaje. La tele es un poco más rápido el ritmo de producción. Ligeramente. Más como una enchilada. Y me ha tocado hacer telenovelas donde de pronto tienes 16 escenas en un día sin parar, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues va, ¿no? Deporte de alto riesgo eso de la telenovela, ¿eh? Deporte de alto riesgo, ¿no? Me pasó... Me pasó en una... En la última que estuve, que se llama Enemigo Íntimo, que estaba yo con... Estábamos... Ya llevamos un trayecto ya largo, y eran las once y media de la noche, y de pronto nos mandan decir, ya sabes estas maravillas de la producción, que si le había caído una escena del break, ¿no? Y que si la hacíamos, ¿no? Y entonces estaba yo con Raúl Méndez, que era el protagónico de la novela, ¿no? Y entonces, o sea, Raúl vio la escena y claro, se enojó muchísimo con toda la razón del mundo, porque, bueno, ya ni le habíamos, vamos, ni leído, pues, ¿no? Y entonces me dijo, oigan, ¿el señor es el que tiene todos los diálogos de la escena? O sea, el señor era yo. Tú me dices, dice, pero yo por mí no hago nada porque esto es... Y entonces yo vi la escena, y eso sí, digamos que el doblaje te da una inmediatez de memoria muy... muy cañón, ¿no? O sea, tienes que aprenderte los diálogos casi casi de inmediato para poder ver la pantalla, evidentemente. Y dije, venga, ¿no? Y dije... Venga, sí, la hacemos, vámonos, ¿no? Dije, yo no voy a regresar otro día a una locación en Casa de la Frega, no, por una escena, ¿no? Dije, ¿pa' qué? Y entonces dije, venga. Y la hicimos y, bueno, me agradecieron mucho, pero dije, pues, mejor de una vez, ¿no? Vámonos y la hacemos y salimos de esto y... Pero eso también te lo da como también el rush de estar ahí, de aprenderte los diálogos más rápido. No tienes el tiempo de sentarte en el tráiler horas y horas a leer y leer y leer. Pero tal, por ejemplo, los retakes de doblaje, ¿no? Que ya terminaste algo o te piden 20 tomas diferentes, no saben decidir. Digo, así como hay directores muy... que no se atreven a decidir, también hay otros que sí lo hacen, pero luego dos semanas después hay retakes, etc. No siempre dan ganas de hacer eso, ¿no? Que, por ejemplo, tú mencionaste algo muy importante, que es la memoria y las herramientas con las cuales trabajas cuando te estás relacionando con tus líneas y con el guión. Últimamente, yo que soy un gran, gran, gran fan del doblaje mexicano, de hecho, seguramente ubicas a Rubén Moya, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, Rubén, Moya sale en mi película porque yo desde niño era fan de esa voz porque yo crecí con... Claro. ...que no crea, ese tipo de cosas, tun-tun, cosas... Hasta los anuncios donde Saúl Izazo un día me mandó y me platicó, la voz de ese señor no es de ese señor. Y yo, ¿pero cómo? ¡Está hablando! Entonces, ¿tú qué opinas de que ahora algunas películas, parte de su marketing para su distribución es, y con la voz de una estrella que no es actor de doblaje? ¿Qué opinas de eso? Pues, mira, tengo opiniones como muy claras. Ok. Creo que no es culpa de los estudios de doblaje, no es culpa de la gente de doblaje, es culpa del marketing de las películas. Porque el marketing de las películas de pronto dice, ¡ay, voy a llamarle al youtuber de moda para que haga la voz de... Cuando en la vida ni ha actuado, ni ha hecho doblaje, ni nada. Porque tiene esta idea de que si va él encabezando el elenco, la gente va a ir al cine. Como si fueran la ex de Instagram. Exactamente. Lo cual no sucede tampoco, porque no es lo mismo, es lo que siempre les he dicho, no es lo mismo que tú anuncias a Will Smith en la voz de... Will Smith lo conocen aquí, en China y en todos lados, ¿no? Es una estrella internacional. Will Smith hizo la voz de... Aunque de pronto lo ven en chino, en japonés o en islandés, ¿no? Pero él encabeza, digamos, el elenco de un largometraje animado, digamos, ¿no? Pero cuando pones es la voz de Chuchito de YouTube, pues no tampoco creo que mucha gente adulta que lleva a los niños a ver el cine tengan mucha idea de quién sea. No, y lo triste es que como con tecnología puedes corregir tantas cosas. Digo, yo lo digo como ingeniero de audio, es frustrante cuando sí puedes cortarle una sílaba de aquí, ponerla por allá, pegarle, hacerle copy-paste, hacer Frankensteins. Y es muy triste que te tardas 25 horas en hacer algo que ustedes, profesionales, pueden hacer en una hora, ¿no? Es frustrante. La verdad es que es frustrante como ingeniero trabajar con gente que pues sí tienen tal vez la voz o tienen el marketing o el estatus de influencer, pero no se compara de nada en ninguna forma con trabajar con un actor que sí sabe lo que hace. Pero en realidad no es culpa de ellos. No, no, no. Evidentemente, si tú eres Chuchito y tienes un millón de seguidores en el Instagram, entonces llegan y te dicen oye Chuchito, vas a cobrar esta cantidad de dinero por venir a hacer doblaje. Dicen, ¿qué será el doblaje? Pero sí, ¿cuánto hay? Sí, por supuesto. Sí, pero lo triste es que luego ustedes no les pagan lo mismo porque le están pagando un Star Talent que se lleva todos los créditos. Disculpa, no sé a los demás, pero yo... Yo en mi camper... No, yo la verdad es que no sé. Junto a mi frigo bar. Sí, pero también luego hay cosas que muy poca gente sabe. O sea, por ejemplo, contratos con Disney que son muy atractivos porque puedes trabajar con un personaje increíble. Tú lo hiciste en algunas películas. Pues sí, de repente también son contratos muy leoninos, ¿no? En donde prácticamente todo lo que haces le pertenece a otra compañía y lo haces muchas veces por amor al arte porque sí quieres de alguna forma estar ahí. Pero no es tampoco esa vida a color de rosa que todo el mundo tiene. No, no, no. Y sabes, lo que sí es que hemos aprendido a través del tiempo y a través de todas estas cosas. Para nosotros también es muy nuevo esto de la fama del doblaje, ¿no? Porque el doblaje, evidentemente, cuando nosotros entramos a ese medio, jamás pensarías que te ibas a ser famoso haciendo doblaje. O sea, es lo último que se te hubiera ocurrido porque evidentemente nadie te veía, nadie sabía quién eras, no había créditos en el doblaje, era totalmente anónimo. Esto de la fama surgió por Dragon Ball que de pronto empató con las redes sociales y las redes sociales se explotaron y de pronto la gente ya sabía quiénes éramos y nos quisieron llamar a las convenciones y ya fue una bola de nieve así gigantesca, ¿no? De alguna manera la red social hizo cierta justicia, ¿no? Para decir de dónde viene el talento. Pues yo quisiera ponerlo más como coincidencia, ¿no? Porque no es que se fuera injusto porque pues injusto tampoco era, o sea, nosotros estábamos conscientísimos. No es injusto pero es mañoso, ¿no? Si por ejemplo has visto que ahora todo el mundo está diciendo que con el COVID-19 es la muerte del influencer y a mí me pasa por ejemplo que yo de repente veo que hay gente que su canal es de hablar de rock. Vamos a hablar por ejemplo específicamente de Pink Floyd y tiene tantos millones de followers pero de repente como Pink Floyd está en cuarentena y me da un concierto cada viernes pues ya pa' qué ves al que habla de Pink Floyd si puedes ver Pink Floyd cada viernes. David Gilmore con su familia. Por ahí te piden que les digas que son unos insectos. Pero mira hablando de esta situación creo que esto nos va a obligar a empezar a tener otras formas de creatividad y si va a suceder lo que yo dije que no es nada que yo fuera un genio ni tuviera una bola mágica lo que yo siempre pensé los youtubers que tengan algo que decir van a seguir ahí y van a tener contenido que la gente va a poder ver y van a poder interesarse los que no que son la inmensa mayoría van a sucumbir o sea no van a pasar del COVID-19. Claro. Porque ya tenemos este imbécil que se salió con enfermo al superama o sea dices pero ¿por qué? ¿para qué? Exacto. Y ahí no es de qué cultura o de qué país seas. Eso es común. Como en la vida de Brian lapidación. Exacto. Oye hablando de permanecer si algo que ha permanecido es la voz del príncipe de los ayellines ya más de 20 años la papá 30 años te quiero preguntar un par de cosas relacionadas a esas la primera es tú muchas veces has expresado que pues obviamente Vegeta es Vegeta tú eres la voz de Vegeta obviamente él tiene algo tuyo para todos nosotros que crecimos viéndolo pero tú cuando escoges un personaje que por cierto ahorita en el chat han estado preguntando acerca de varios personajes ahorita les contesto tú en algún momento has sentido cierta responsabilidad moral por cómo ese personaje se va a comportar cuando es como por ejemplo para audiencias infantiles no porque la responsabilidad moral recae absolutamente en el personaje yo no tengo ningún ninguna injerencia ni siquiera no vamos en ningún personaje de los que pueda ser yo tendría yo René García no podría tener ninguna injerencia en algún momento dado te has puesto a pensar del poder que tienes porque no sé si te has fijado que la gente es fan de hacer mashups de Dragon Ball y que pueden editarlos y que pueden editarlos y hacer diferentes cosas si tú mismo tienes los capítulos y te pones a editarlos y haces un dub de Vegeta en el cual haces tu propio guion diciendo cosas automáticamente la gente se lo va a creer y lo va a seguir y tu poder en la cultura pop es fuertísimo si pero digamos que a esto iba yo o sea Vegeta tiene una línea muy definida de personaje o sea aunque es el fíjate es el único personaje en toda la saga que es larguísima el único personaje que de verdad si evolucionó evolucionó en cuanto a personaje no estoy refiriendo a los poderes se humanizó se humanizó se hizo más humano se hizo y eso también fue lo que lo hizo atractivo con la gente o sea de pronto la gente lo empezó a querer porque era un malo maldito y entonces de pronto es que tiene una historia se enamoró de una humana y se sacrificó por todos entonces obviamente todas estas cosas yo lloré con eso todas estas cosas tienen que ver aquí hay una pequeña hola ahorita voy es que va esto del es que en las rejitas se le cayera una espada ahí voy por ahí las espadas de las rejitas super bien entonces este te digo a pesar de eso sigue manteniéndose el personaje hay mucha gente no tienes la cantidad no sabes la cantidad de personas que me piden que les diga cosas que no tienen que ver con el personaje y entonces se enojan y les digo pero por qué si no lo diría él o sea no diría no diría groserías no diría no por qué voy a decir una grosería si él no las dice y otro y fíjate otros personajes que he tenido en la vida que pueden decir 28.500 groserías entonces de pronto digo es como es como sacar de contexto algo que ya está tan establecido que es el personaje de Vegeta que a mí me parece que no tendría ningún sentido pues no entonces ahora el dilema moral de los personajes lo tiene en el personaje no yo claro acabo de ser personajes que con los que yo no estoy nada de acuerdo de cómo piensan y cómo actúan pero en ese momento en el momento que los estoy doblando ese es el personaje y punto yo creo que tú por ejemplo como tienes herramientas actorales hay momentos en los cuales utilizas tu historia personal y utilizas tus herramientas psicológicas para poder darle vida a la psicología del personaje haciendo de la idea de que actores puedes reaccionar de manera verosímil a estímulos imaginarios un poco para darle gusto a la gente que nos pregunta nos podrías decir qué rasgos recuerdas tuyos que te sirvieron mucho para ciertos personajes que tú dijeras claro yo estoy completamente de acuerdo y lo digo no sólo como mi personaje sino como René García y utilizaste mucho de tu trasfondo para hacerlo ojalá que ninguno porque siempre me tocan villanos la verdad es que cuando es difícil siempre me cuesta mucho trabajo explicar esto pero cuando cuando uno es actor y de pronto como tú dices tienes estas herramientas para recrear emociones y recrear toda la psicología de los personajes y demás en realidad hay un momento en que tú olvidas que eres tú o sea y de verdad yo no podría ser la voz de Keanu Reeves pensando que yo soy Keanu Reeves hago la voz de Keanu Reeves pensando que 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 esa es la voz de Keanu Reeves no sé cómo explicarlo cuando hago a Vegeta o cuando hago a Yoga o cuando hago a Stewie de Padre de Familia o cuando hago a Nick Wild o que sea Nick Wild ¿no? de Zutopia o cuando habla a Paul Yamati o sea cada uno tiene una personalidad diferente y eso es lo que yo siempre trato de buscar cuando me dicen cuántas voces tiene pues no no tengo una nomás entonces evidentemente con eso haces que el doblaje es una recreación tú lo sabes de algo que ya está hecho que existe que ya no le vas a buscar más porque si le buscas de más te vas a pasar si le haces de menos no vas a llegar a la actuación que están dando eso es una una cosa muy específica que tienes que lograr ¿no? y cuando estás haciendo algo frente a cámara cuando estás haciendo algo o en el teatro tienes más posibilidad de buscar ciertas características del personaje pero ya físicas me acaba de tocar el año pasado estuve en en el festival de Almagro en España con una obra y estaba haciendo a Shakespeare un Shakespeare imaginario pero además ¿no? ¿tú estabas haciendo Shakespeare? Sí, por eso me dejé la greña larga y todo ¡guau! entonces de pronto dices ¿cómo sería un Shakespeare que para mí que pudiera ser que pudiera darte también esta cosa onírica? porque era un Shakespeare que no evidentemente no existía obviamente el Shakespeare de juventud no no caracterizado con muchas ganas digo más que estoy lleno de canas y entonces este claro viene esta parte actoral corporal donde era un Shakespeare ya venido a menos era un Shakespeare ya viejo ¿no? mucho más viejo entonces sobreviviente de la peste tiene la parte corporal del cansancio y el peso y aparte de contextos donde esta cosa de es que yo he visto y vi sangre y sangre y sangre y vi sangre toda la vida y toda esta cosa que traigo de la carga emocional ¿dónde quedan? en el cuerpo entonces hasta el cuerpo tienes que en doblaje no puedes hacerlo en doblaje primero porque ya está hecho entonces solo con la voz tienes que que encontrar esta manera de recrearlo y de hacerlo puede ser una tontería pero de latinizar ¿no? lo que ya está hecho en nuestro video pero nunca nunca te ha pasado que te quedas de alguna forma con un residual de esa psicología del personaje o algún personaje que sea muy difícil o sea mucha gente dice que el Joker es de ese tipo de personajes ¿no? que para actuarlo es muy difícil quedarte sin bueno tú que fuiste Batman nos puedes decir yo que sí los Batmans este no mira lo que lo que pasa es que de pronto sí puede haber una conexión muy grande emocional o sea sí hay un desgaste emocional gigantesco o sea el que piense que no o sea el que piense que a Joaquín Phoenix no le costó trabajo hacer yo que pues está muy equivocado ¿no? debe haber quedado absolutamente exhausto nos preguntan que cuál es el doblaje que a ti más trabajo te ha costado hacer pues todos me cuesta mucho y cada vez más cada vez más no pues todos todos me cuestan mucho 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 o cada proyecto nuevo es un reto diferente y lo quiero decir como un cumplido muy sincero René cuando he trabajado contigo es ver cómo te involucras en un proyecto y das todo lo que puedes dar a ese personaje en ese momento y pues es estar ahí presente todo el tiempo no es nada más quedarte con una historia previa sino es realmente trabajar en el proyecto que te encomiendan y muchos están comentando también que aunque es la misma voz si se da una pues una tonalidad diferente por supuesto porque es actuación es talento también talento yo creo que es tratar de involucrarte lo más posible a lo que hacen ellos y hay actores soberbios que me ha tocado doblar que de pronto hasta te han angustia porque dices no voy a llegar a lo que están haciendo ellos pero ni de chiste o sea como le voy a dar yo una voz en español a bueno yamatic es un actorazo no este no sé me ha tocado doblar a Kevin Bacon de pronto en papeles muy muy interesantes o sea este tipo de actuaciones de pronto dices como le llego a eso a a rife fines lo he doblado un par de veces no he tenido la oportunidad de doblarlo mucho cómo le hace es lo que a mí me preguntan cómo le hace pues yo también le preguntaría oye cómo le haces para para hacer esas actuaciones no o sea qué es lo que en qué piensas y también la verdad es que pues sí de alguna manera si eres observador y curioso también aprendes de esas personas no viéndolas trabajar y de pronto dices que maravilla lo que están haciendo oye hablando de que aprendes de esas personas tú de que artistas de doblaje has tenido influencia tanto personal de preferencia como técnica porque por ejemplo la primera vez que yo vi a Mel Blanc trabajar y me quedé así como de de verdad ese hombre puede hacer eso todo hacia todo qué impresionante quiénes han sido tus influencias pues mira yo empecé muy chiquito en el doblaje empecé a los 10 años de edad entonces esa primera parte de mi formación se la debo sobre todo a las personas que dirigían en ese tiempo en Procineas que era la cooperativa del doblaje porque el doblaje se había separado hubo una sesión ahí del sindicato y se creó un sindicato que se llamaba el SAI que era el sindicato de directores independientes y la ANDA que es la de la de cierre pero el SAI bueno fue un movimiento muy fuerte entonces ¿y tú en cuál estabas? en el SAI ok 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 porque te vení que saber cómo fue yo hubiera estado en el SAI siendo un adulto pero este se quedó solamente ese estudio del doblaje y ahí había gente de teatro y de cine y de que hacían doblaje que eran actores que aparte hacían entonces me tocó un momento glorioso el doblaje Azucena Rodríguez Magdalena Leonel que fueron mis maestras queridísimas Gabriel Pingarrón que dirigía Rolando Castro que era gente que además fíjate tú era gente que en la mañana hacía doblaje en la tarde cortaban el llamado se iban a dar dos funciones de teatro y luego en la noche noche madrugada se iban a hacer cabaret algunos en ese tiempo el cabaret era fuerte muy fuerte en los finales de los 70 y principios de los 80 todavía era muy fuerte entonces no paraban de trabajar o sea estaban en todo pero era gente bueno Germán Robles estaba ahí en la cooperativa con nosotros yo todavía trabajé con el maestro Germán Robles maestrísimo queridísimo Germán y este pues mucha mucha gente Yolanda Mery o sea gente o sea de mucho mucho peso actoral que sí había creo que la diferencia de cuando yo entré al doblaje y ahora es que había una mística para trabajar muy especial que ya no hay que no sé cómo explicarlo es esta pasión que tienes esta paciencia para enseñarte esta disciplina este compromiso entonces era un montón de Cédrico Romano Lupita Noel ya no me acuerdo ahorita de todos pero eran grandes grandes maestros para mí y luego cuando crezco ya se arregla lo del SAI se acaba el SAI se vuelve la anda este yo me fui a vivir un tiempo a Estados Unidos regresé y cuando regreso descubro este otro lado del doblaje que se había quedado en la anda y creo que mis grandes maestros cuando ya retomo en mi juventud que yo tenía en ese momento 20, 21 años los más grandes maestros que me tocaron y a los que yo admiro y respeto por como hacían el doblaje que además fueron los precursores de hacer un doblaje distinto en los 70's también eran Carlos Becerril y Víctor Mares mis dos grandes maestrísimos yo a ellos les aprendí todo o sea de Carlos yo decía ¿cómo cómo puede hacer para hacer un doblaje que se oiga natural que se oiga orgánico y que se oiga que está hablando el mono y que no está todo el tiempo buscando poner la voz de una manera como se hacía al principio de los doblajes porque todo el mundo tenía que tener una voz grandotota y todo el mundo tenía que hablar de una manera de Carlos y Carlos Carlos rompe con todo eso empieza a ser como rompieron en la actuación en el cine se podría decir que es la nueva escuela de doblaje la nueva escuela pero iban siguiendo también a lo que estaba sucediendo en el cine y en la televisión que era hacer las actuaciones mucho más orgánicas mucho más cercanas de método evidentemente que tenía que ver con Strasberg que tenía que ver con Stanislavski entonces toda una técnica que viene desde el teatro entonces evidentemente pues eso eso cambió la perspectiva del doblaje y ellos o sea lo que hicieran les quedaba porque hablaban de una manera tan orgánica por términos modernos un naturalismo orgánico todo que también es un poco lo que pasa que de pronto en el cine empezó este cambio cuando la gente del CUT empieza a hacer cine y no y toda la gente que había salido de esa generación Julieta Gorola que con ella estuvo en teatro cuando yo era niño y con mucha gente este empiezan a cambiar la manera de hacer cine mexicano y empiezan los directores nuevos también a tratar de hacer temas ya no melodramas de los 40 de los Soler o sea empieza a haber temas más complejos más profundos porque también el tiempo en la época se iba moviendo entonces ese cambio lo absorben Carlos y Víctor Márez muy bien y empiezan a darle un giro yo vivía embobado viendo a Carlos porque de verdad hablaba y todo le quedaba porque lo hacía tan natural tan lo hacía parecer tan fácil tan fácil que decías como le hace casi casi cuando sea grande quiero hacer eso y desaparece tan sencillo como cualquier artista hace rato antes del podcast pues mencionábamos lo de tu guitarra tus discos y demás o sea también es eso yo quería preguntarte cuánto ha influido eso en tu trabajo como actor digamos el tener una un conocimiento tan amplio en cuestión de música en cuestión de los discos que tienes las fotografías que has coleccionado los libros que has leído que tanto te ha influenciado eso también como para mejorar tu trabajo como actor pues es enriquecedor pero creo que debería ser enriquecedor para todo el mundo seas actor abogado o lo que sea político iba a decir político la verdad es que tú saben bien los dos que entre más cosas veas entre más cosas absorbas del mundo te da una un panorama mucho más amplio de lo que es la vida y claro vas tomando de todo o sea cuando hablas de cine yo que soy un apasionado del cine si eres un apasionado del cine lo más probable es que trates de ver cine todo el tiempo o el mayor tiempo posible que puedas y claro te da una enseñanza y aprendes y entonces cuando eres director de cine supongo que de pronto ves una película de Scorsese y dices ay que hizo con ese plano pero además no solo es el plano sino que ese plano específico me está contando una parte de la historia importantísima entonces tenía que filmarlo así a fuerza no pues si hubiera sido de otra manera a lo mejor no te da la misma la misma emoción o no te cuenta la misma historia no de hecho inclusive me ha pasado que cuando estás viendo una película que es muy 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 fuerte no solo te cambia sino que cada vez que la ves eres diferente y te vuelve a cambiar de maneras diferentes no eso me pasa mucho con mi otra película favorita además de Blade Runner que es Los Siete Samuráis en el cual siempre me ha impresionado mucho como es que conforme he ido creciendo me he ido identificando con diferentes personajes y un día un día me puse a pensar dije algún día me voy a identificar con el samurái viejo entonces me dio como angustia oye y como y como de pronto claro cuando vuelves a ver una película que te gustó mucho eso es la maravilla de esos monstruos te va dando otra vez algo más y algo más y algo más y algo más y entonces empiezas a decir ay claro es que esto no lo había visto nunca no porque hay tantos detalles en las películas que eso es interminable ahora como como digamos hablando de gustos musicales películas libros como descartas cosas que no quieres leer o que no quieres dedicarle tiempo no porque no sean buenos pero no simplemente no es algo a lo que te quieras comprometer ¿cómo haces la curación para seleccionar tus contenidos? ¿curación o por sentido común es por recomendaciones por no sé yo ya tengo una estrategia de curación no sabes que creo que a lo largo de la vida vas descartando porque vas quedándote con lo que más te gusta evidentemente o sea toda la colección de discos que tuviste alguna vez de pronto hay unos que yo creo que no hay muchos aquí atrás que no he vuelto a oír nunca más en la vida ¿no? porque o los tienes en el teléfono o los tienes en el en el ahora extinto iPod ¿no? y aparte de los que sí compran audios de alta calidad ¿no? de pronto lo que lo que haces es quedarte con lo que yo creo que con lo que más me llena voy a decirlo no de manera religiosa con lo que más me llena espiritualmente o sea cuando me siento a oír un disco y siempre tendré a mis artistas preferidos ¿no? o sea tienes tu top 5 que siempre escuchas y escuchas como las películas ¿no? de pronto dices esta película la podría ver innumerables veces bueno también los discos ¿no? o sea evidentemente Gabriel David Silvian Ryan Inno este Robert Wyatt es un artista que me puede fascinar ¿no? y de ahí pues vas recortando pero por supuesto que hay cosas de música contemporánea que oyes que no le gustan a nadie ¿no? música con greta y cosas rarísimas reggaetón y esas cosas tengo música con greta no vas a creer pero soy muy curioso entonces la curiosidad también te lleva a buscar un montón de cosas lo que sí creo es que sin arte la vida sería muy triste ¿no? sí no sería vida sería muy muy triste de por sí ¿no? de pronto enfrentarnos a la realidad de la vida es doloroso es complicado es entonces el arte creo que aunque hay arte que te hace reflexionar mucho y pensar mucho y de pronto como que ¿no? dices ¿qué acabo de ver? ¿qué acabo de oír? pero algo te mueve algo te mueve las fibras y entonces eso es lo que nos hace humanos a fin de cuentas ¿no? a pesar de que venga la realidad este aumentada y estos cosas que ya están haciendo de los programas que forman un humano y todas estas cosas ¿no? este yo creo que todavía va a haber algo que no sabemos qué es que que nos mueve de esa manera diferente ¿no? que nos hace humanos a fin de cuentas oye René yo te quiero hacer una pregunta porque para mí tú eres como un intérprete un artista un actor que ya está en un estado de madurez que ya tiene una trayectoria que ya tiene grandes éxitos con eso ya quieres ir ya más viejito no ¿cómo crees? me refiero más bien a qué tan importante para ti es en este momento de tu vida en el cual ya conoces dominas y puedes reflexionar sobre tu arte de tu interpretación tu entorno o tu práctica también tomar las riendas de la producción y decir ok además quiero y creo que es importante que se hagan estos proyectos nadie lo está haciendo yo los voy a hacer o yo los voy a producir o yo los voy a desarrollar para que se hagan pues mira lo he intentado varias veces o sea no es nuevo para mí de hecho tuve una productora Thomas la conoció se hacían cosas evidentemente más como para la parte comercial pero no descarto en algún momento de mi vida hacer algo que tenga algo más satisfactorio para mí ¿no? o sea he estado en muchos cortometrajes de muchos amigos a lo mejor incluso los conoces de Paulo Riquet este de muy tengo amigos cineastas también que de pronto conocen este otro lado mío y me llaman para hacer sus cortometrajes y no este sus cosas entonces eso me llena a mí me llena mucho o sea me gusta mucho ¿no? pero no he descartado en algún momento poder hacer algo mucho más cercano a mí eso sí ¿no? porque por otro lado también tengo mi canal de comedia de desdoblados buenísimo buenísimo que se hacen con sketches cómicos ¿no? que no basados en anécdotas que nos han pasado las transformo las escribo las produzco de manera muy muy escueta muy ¿no? este no es una gran producción evidentemente porque pues no tengo los recursos pero lo 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 he hecho todo ¿no? o sea he tratado de conjuntar todo y parece que tú lo sabes bien parece que es nada hacer tres minutos de un escape pero no bueno es desde escribir siéntate escribir el guión visualiza lo que quieres hacer dale algo más o menos concreto que tenga gracia que sea chistoso entonces es bien difícil y curiosamente yo ahorita estoy en una etapa de mi vida que me acaban de contratar una productora que quiere justo hacerle la competencia backdoor y me encargaron sketches yo ya había escrito comedia pero de repente me di cuenta que cuando escribía comedia siempre estoy en un writer's room entonces es muy fácil porque estás con los demás y estás chacoteando y avanzas 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 y de repente a ver escribe tienes que solo en tu casa en la cuarentena así como de ahora que hago es bien difícil escribir comedia solo si yo creo que la comedia yo le tengo mucho respeto o sea de verdad no creo que sea nada fácil mi padre hizo mucha comedia tenía una película maravillosa y mi suegro este que también ya falleció pero bueno mi suegro era un comediante o sea esto se dedicaba a contar chistes ¿no? y lo hacía muy bien la verdad entonces de pronto verlos era impresionante ¿no? porque decías como sabes el timing para decir el chiste exacto en el momento saber que está scripteado pero parece tan bien improvisado y es impresionante claro ¿no? y que lo hacían bueno ya lo hacían como si nada ¿no? entonces pero a mí la comedia me gusta mucho pero este también le tengo mucho respeto y no me gusta no me gustaría tampoco hemos tratado de evitar desdoblados que sea también demasiado chapucera ¿no? o sea porque también sí no porque justo creo que ese es el veneno la gente no lo ha visto pero el veneno de la comedia mexicana es que dan por hecho que una comedia es una película con chistes y no existe una construcción muy grande del humor todo el humor deriva del dolor humano y cómo hacerlo sobre sí sobre llevadero entonces qué bueno que tú estás de ese lado cuando necesites apoyo con la producción con la escritura con la postproducción aquí estoy a tus órdenes también ya estamos armando algo sí hay que hacerlo hay que hacerlo sí pero yo encantado de la vida sí te digo estamos haciendo estos estos sketches y es complicado o sea de pronto aterrizar las ideas yo ahora que mencionabas quiero imaginarme a Monty Python yo también por favor sentados todos en una mesa mentándose la mano pero concretaban las ideas y entonces y de pronto también si veías el programa podía haber ideas que no les funcionaban tanto ellos mismos lo admiten pero de todas formas las soltaban y decían bueno estamos en el plan de experimentar vamos a ver qué pasa pero mira lo que pasó o sea se hicieron una una cosa de culto impresionante que además si tú la ves con atención porque curiosamente ahora gracias a Netflix estoy volviendo a ver Flying Circus te das cuenta que estaban súper adelantados a su época así como Bowie en la música Monty Python muchas cosas por ejemplo esto de tomar footage histórico y ponerles un dub diferente es divertidísimo no y tienen chistes tan complejos como por ejemplo el del mundial de filosofía que es Grecia contra Alemania todas esas cosas pero aparte son varias capas de complejidad muchas muchas tres cuatro cinco capas de complejidad y justo no son chistes es un humor que sale de la complejidad claro ahora por ejemplo también como tú dices la comedia mexicana más bien se fue mucho hacia la cosa muy fácil no hacia el pastelazo pero se repitió tanto que yo creo que se saturó de tantas cosas porque incluso en los endogamia hubo una buena había unas buenas sitcoms en México la criada mancriada eran sitcoms o sea era comedia de situación pero los escritores entendían que no era hacer chiste tra chiste tra chiste sino lo que te daba risa era la tragedia que les pasaba a los protagonistas y que los llevaba a una situación extrema ahora sí que el chiste del sitcom es ese no es que tengas que contar chiste eso por ejemplo en doblaje no lo hemos entendido todavía no está pasando en doblaje pensamos que cuando nos llega y nos dice una serie es comedia ah métele chistes y entonces meten uno y dos y tres y cuatro chistes que no entiende nadie y de pronto se pierde lo que está en la serie muy bonito que fue lo que pasó creo que con Big Bang Theory que de pronto metieron le hicieron voces chistosas y entonces hicieron chistes y entonces decían espérame no es una comedia de situación es un sitcom no el chiste es todo lo que pasa claro chistes oye por ejemplo ahorita que hablas esto a mí siempre se me ha hecho muy interesante y es muy raro el término tropicalizar para los que nos ven en este momento tropicalizar tiene que ver con adecuar a un contexto cultural las frases que se dicen en el doblaje como para que sean más cercanas al público justo pensando en los términos de Monty Python hay un sketch que me gusta mucho no sé si lo conoces que ellos hacen mucho se llama For Yorkshiremen ah sí bueno yo siempre he tenido como la la intuición de que si logro en el buen sentido tropicalizar algo como For Yorkshiremen estamos estaríamos como apuntalando las bases para un humor pero estás hablando de algo esto podría ser un proyecto que podríamos hacer vamos vamos a tropicalizar por Yorkshiremen y que funcione y la verdad es que también eso sucede en Estados Unidos que no sucede acá este brainstorming estas ideas compartidas de pronto es lo que hacen que funcionen los programas porque series como Breaking Bad como todo el spin-off de Better Call Saul extraordinario para mí mejor que Breaking Bad es que de pronto ven los capítulos y dicen pero qué tamaño de escritores cómo pueden escribir así pero es que no es uno es un todo un equipo como tú decías se sientan en una mesa y dicen a ver vamos para pasar esto de dónde partimos de aquí a ver tú 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 y entonces arman una cosa o sea los guiones de Better Call Saul o sea dices no puede ser maravillosos sí maravillosos escritores y todo eso sí estoy absolutamente seguro y con certeza lo digo si no tienes un buen guión no puedes hacer nada o sea puedes tener a mejor cineasta del mundo los mejores actores del mundo pero si no partes de un algo muy poco puedes hacer sí pues lo decía Kurosawa un guión mediocre y un gran cineasta da una película mediocre pero un gran guión y cualquier persona da una buena película absolutamente de acuerdo es que por ejemplo así como el doblaje mexicano ha logrado un gran profesionalismo a través de la estructuración y profesionalización de su práctica ahora también ya es momento de que en todas las otras rubros de la producción incluido el guionismo comencemos a utilizar esas prácticas por ejemplo los writers rooms en México no se toman ni no se toman tan en serio y tampoco se toma no 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 y si ha habido intentos sí los ha habido si ha habido como intentos de digamos hacer este brainstorming una pulga ya me vino a invadir ya nos pasamos más tiempo de lo que queríamos originalmente pero bueno ya para ir esperando las ideas este te digo de pronto si ha habido porque yo un gran ejemplo de comedia que tengo mexicano y que alguna vez trabajé con él afortunadamente este fui tal vez no parte de su equipo pero sí como que hicimos cosas juntos fue con Andrés Bustamante Andrés Bustamante tenía un equipo de escritores maravillosos o sea estaba Toño Hurtado Toño Garci Armando Vegajil y todos se juntaban y hacían esto que dices ¿no? empezaban a decir estupideces en la mesa y entonces decían ah y claro digamos que Andrés tenía esto voy a ser este personaje pero de aquí ¿qué hacemos? ¿cómo partimos? ¿qué no? y entonces empezaban a pimponerse y salían aquellos programas gloriosos de Andrés del Wiri Wiri ¿no? entonces este que marcaron yo creo que marcaron una época muy especial en la comedia ¿no? pero Andrés por supuesto que su influencia era Monty Python era esta comedia un poco más más fina ¿no? oye que curiosamente esa es una de las partes que Andrés Bustamante desarrolló de una manera muy avanzada construir personajes si te fijas cómo viene desde la sexy comedia setentera para acá nadie construye personajes agarra estereotipos y los combina en los mismos chistes verdes de siempre sí 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 con mucho éxito pero pero bueno a mí me divierten mucho las películas de Mauricio Garcés pero es un personaje ¿no? o sea uno sí pero en ese sentido es como un sitcom es un sitcom es un sitcom extraordinario sí pero sí maravilloso pero sí Andrés creo que lo que hizo y eso lo empezó a desarrollar también un poco de manera fortuita porque él lo que era era productor de hecho yo lo conocí produciendo televisión en el Ilse hace muchos años yo estuve en alguno de esos programas este adolescente imagínate nada más porque me reí quiere decir que soy todavía más grande que tú en edad entonces exactamente pero bueno de pronto empezó a ser un personaje en uno de los programas porque parece que alguien ¿no? entonces llegó hizo este personaje que era una serie educativa y se ponía un bigote que tenía azul tenía un croma y entonces jugaba con esto del bigote que tenía desde siempre se lo tapaba con este de látex y lo ponía azul y entonces ahí le iban metiendo efectos y le hacía un personaje y empezó a ser un personaje y desarrolló y se desarrolló y de pronto ya estaba en el cuervo antes que fuera el hijo del cuervo estaba en la plaza de la Conchita Tomás yo creo que te acuerdas todavía como olvidarlo y en el cuervo empezó a ser una especie de cabaret porque era él con un chorro de sketches y experimentando con estos personajes porque eran maravillosos que maravilla que por cierto todo lo que generó un buen writer's room y un buen equipo creativo no solo generó personajes sino generó una plástica ¿no? porque todo lo que hizo Andrés Bustamante tiene una plástica muy característica que es es sketch pero es exagerada y colorida y tiene esta cosa de la construcción a la vez muy sana muy simple sin complejo muy divertida en el recurso de las groserías por usarlas digo yo yo recuerdo al hooligan ahí quitándole la corbata cortándole la corbata esa espontaneidad y a la vez digamos pensamos que es todo improvisado pero no es Andrés Bustamante es alguien muy estructurado muy consciente de lo que hace fíjate que es lo mismo que me pasa o sea la gente pensaría que yo todo el tiempo me la paso gritándole a todo mundo insecto y no la gente pensaría debe ser súper chistoso no no es la persona una de las personas más serias no es que no se ría pero es una persona sumamente sí y teníamos pláticas pláticas de un nivel intelectual muy padre porque es un tipo que ha leído se ha cultivado ha buscado y entonces la verdad es que dices este era interesantísimo pero todo 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 lo que hacían era estudiadísimo estructuradísimo hasta el último detalle el último detalle esto es claro lo hacía parecía como muy espontáneo porque era muy bueno sí de hecho la gente luego cree que es documental y que en realidad vivía en el laboratorio el doctor chungas no amigo no la comedia es algo tan difícil tan difícil que literal no puedes improvisar sí no es bien complicado yo le tengo mucho respeto a la comedia y digo este evidentemente hay de comedias a comedias pero pero sí a mí me gusta la comedia bueno simple no iba a decir simple pero no pero comedia viene como la de Andrés como Monty Python no había un programa no sé si lo ya te lo digo que salía en HBO de donde salió Bob Odenkirk justo que se llamaba Mr. Show o sea Bob Odenkirk Saúl de ahora en comedia empezó en stand-up y hicieron este show que se llamaba Mr. Show era maravilloso eran sketches 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 que lo comían hijo uno de los mejores sketches que yo he visto en la vida es de ese de ese show con otro actor que se llama David Cross es un maravilloso actor cómico y de verdad decías no puede ser o sea es un sketch de lo más simple es la idea más simple búscalo David Cross es el que sale también en Arrested Development ¿no? el que siempre sí David Cross oye de hecho es una cosa muy interesante porque cuando te fijas cuando los actores de comedia son son exitosos y son buenos literalmente se pueden aventar a cualquier cosa y la batean como Bob Odenkirk con The Verical Soul y curiosamente al revés ¿no? muchas estrellas intentan hacer comedia y dices ay amigo ¿por qué hiciste esto? bueno mira el mismo Daniel Day-Lewis que para mí es uno de los mejores sino el mejor actor dramático uy discutible discutible no entremos ahí a mí sí a mí me gusta mucho pero bueno también se puede discutir pero hizo una comedia ajá y le fue muy mal no 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 pudo no pudo con la comedia de plano este y creo que él se dio cuenta porque nunca más o Bruce Willis que también empezó intentando en las comedias y amigo tú eres duro de matar deja eso y al revés a veces sí se dan los casos afortunados no como este no sé algún otro no pero por ejemplo todo el mundo en Hollywood que no daban un peso por Adam Sandler ahora que lo vieron en el cut y este como es amigo si estuvieras en comedia tienes las fibras de la humanidad entre tus dedos claro que lo puede hacer bueno y antes había hecho la de Punch Drunk Love Punch Drunk Love con P.T. Anderson sí super chido ese Anderson también me fascina extraordinario cuyo actor de cabecera es el maestro de Neil D. Lewis bueno de las últimas porque al principio pues no no figuraba en su reparto pero cabe señalar que yo creo que una de las mejores películas del mundo contemporáneo es There Will Be Blood sí sí es abrumadora muy gruesa todo está bien ahí todo está bien muy gruesa sí 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 bueno The Master me gusta mucho The Master yo siempre quise probar la cosa esa que se estaban tomando y tenía una idea que me decía oye Rodrigo pero si sabes que eso tiene gasolina ¿no? pero ¿a qué sabe? te vas a prender con gasolina hay como Tomás salud Tomás ustedes no saben que hay en la botella de Tomás pero no está sonrojadito y sonrente porque sí es de espías pues muy bien pues si quieren vamos cerrando la cosa todos quieren que les digas insectos entonces déjame ir buscando aquí algunos de los comentarios te los voy a poner para que los vayas viendo ahí en pantalla ¿sabes qué? se me hace que no lo voy a decir hoy ¿ah? se me hace que no hoy no no vengo preparado la verdad no sé no sé porque justo antes del programa Rodrigo me concentro subes tu key ¿no? déjame entrar el personaje exacto oye es cierto fíjense que me voy a hacer una estupidez como pero la posibilidad de vernos así de estar transmitiendo así pues o sea ¿por qué no hicimos la plática así? ¿no? te volteas y digo yo para acá y ya te voy pues sí, exacto podríamos cortar de un plano a otro como si estuvieras en el cuarto de un plano a otro podría salir de cuadro ¿no? claro no puedes hablar de cosas hacer el truco del elevador ¿no? fíjate que digo fíjate que con esto y con estas cosas que no tienen nada que hacer uno inventa cosas bueno es que tú dices que es el truco elevador pero en la prepa no sé si ubicas los edificios de la UNAM que toda la parte de arriba tienen vidrios bueno la prepa de un amigo y yo nos la pasábamos subiéndonos en los hombros del otro entonces pegábamos despacito en la ventana hasta que de repente volteaba uno o varios y en ese momento le decíamos ya 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 empezaba a caminar y hacíamos como si fuéramos y todo el salón se murió de risa porque alguien pasaba nadando por arriba era muy divertido muy divertido todas esas cosas hay que revivirlas en estos medios virtuales estaría buenísimo estaría muy bueno digo y con desdoblados pueden hacer un montón de estas cosas René no se me había ocurrido pero bueno pues no lo van a ustedes a creer pero la gente también digo obviamente pues para eso está desdoblados pero desdoblados en un trabajo este muy muy y por cierto alguna de la del brainstorming me ha estado ayudando Toño Hurtado ¿no? que trabajó tantos años con Andrés y él mismo que se aquí entonces de pronto con juntar a gente muy creativa pues salen cosas padres ¿no? te voy a mandar mis sketches para que digas si te gustan o dices ay no bueno hasta luego no por supuesto rulo rulo barrera también me wow ok yo recuerdo todavía cuando grabamos a bueno no a Toño y todavía hay risas mías que se grabaron del otro lado del vídeo que quedaron en la grabación por tantas tonterías que decía yo creo que Toño es uno de los bueno aparte que lo quiero muchísimo somos amigos muy íntimos muy queridos este que yo que es una de las personas más creativas que he conocido en la vida ¿no? o sea de pronto se le ocurre muchas tonterías no 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 todo el tipo está pensando todo el tipo está escribiendo haciendo cosas entonces este de verdad que nos tenía muertos pero muertos de la risa o sea no no podíamos grabar porque por las tonterías hay que sacar esos bloopers exacto y hombre estaría buenísimo bueno pues este ¿qué hacemos? a ver algunas estoy buscando aquí a ver hay una pregunta que se ha repetido mucho acerca del personaje de Hanamichi que es tus nuevos éxitos te castearon ¿cómo fue el proceso en el cual llegaste ese personaje? ah no no me castearon este ni para Vegeta tampoco lo que sucedió ahí es que yo trabajaba en esta compañía que se llamaba Intertrack y entonces Intertrack había muchos directores pero uno de los directores principales era Gloria Rocha la madrina le decíamos de cariño Gloria Rocha pues yo era del equipo de Gloria o sea hacía muchas cosas con ella me quería mucho y un día en la noche me habló y me dijo oye tengo un personaje para ti este Gloria hablaba Gloria era la voz de Miss Piggy de los Muppets wow y hablaba como Miss Piggy entonces te hablaba a las 12 de la noche a tu casa y te decía mijito mijito tengo un llamadito conmigo ay pero nunca sabías bien que entonces así me llamó de un día para el otro yo fui me dijo es una nueva cosa este tú eres Vegeta y ya está ¿no? y entonces además me acuerdo que empecé a hacer a Vegeta y me dijo no 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 es un galanes ponme un madrid ¿de dónde lo ves galanes? super direccionale que la gente si lo vive como un galán no pero bueno mira Gloria algo también hizo bien porque de hecho nos mantuvo a raya porque nos dijo no se salgan del personaje y no sé porque de pronto que también nosotros que éramos unos este vándalos del doblaje el narcodoblaje y a Mario también le decían no 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 Goku tranquilícense tú no puedes decir nada oye pero no nada nada oye nos preguntan también que que has trabajado en videojuegos en Tom Clancy es diferente tu experiencia en los videojuegos que en que en el doblaje diferente porque los videojuegos no son doblaje este los videojuegos es una guía con el inglés y no ves nada no ves absolutamente nada de lo que está pasando te tienes que imaginar todo pero todo va igual sincrónico con lo que estás escuchando no porque sincrónicas otras no porque depende de la parte que estés viendo del juego entonces este es muy diferente y es este un poco tedioso hacer videojuegos porque son muchas horas de trabajo en las que no ves nada y solo tienes frases y frases y frases y hay digamos frases muy largas que solo son de y que además se tienen que poder unir de intercambiar son intercambiables genéricos que tienes que mantener mismo tono de voz misma intención y otro digo solamente si te enseñan al personaje que cuando eres un protagónico de algún juego ya te enseñan la figura ya dices ah bueno este podría hablar así no tienes como la referencia del inglés y dices bueno por ahí puede ir dirigí un solo videojuego en la vida que se llama Alan Wake fue una experiencia interesante porque llamé a gente que no había hecho tanto doblaje pero había hecho teatro y entonces jale a estos actores como para que también tuvieran esta parte de la imaginación de lo que estaba sucediendo porque no ves nada entonces ahí si tenía como el planteamiento muy específico de los personajes me habían dado este digamos el brief de cómo era la característica entonces basado en eso decías ah bueno por aquí los puedo yo ir guiando como para que para que desarrollen el personaje en el juego y creo que creo que quedó bien según me dicen es uno de los de los juegos más queridos en español sí sí de hecho hay muchos fans del doblaje específicamente ese juego bueno pues es que el que es perico quieres ver estoy poniendo algunas de las preguntas René preguntan que cómo se les ocurrió los canales desdoblados fíjate que habíamos visto muchas cosas en YouTube y esto y como que no nos convencía nada y entonces alguna vez alguien nos dijo oiga ¿por qué no ponen su canal? y dijimos pues mira no suena mal pero obviamente nos planteamos esta posibilidad de que ya platique que no fuera gratuito el chiste que tuviera un cierto sentido que fueran tonterías evidentemente si la asoman pero que fueran sketches específicamente no que fuera un canal de YouTube como hola amigos les voy a enseñar cómo tomar la plumilla síguenos para más recetas síguenos para más recetas no queríamos que fueran específicamente sketches o sea que tuvieran cierto nivel de producción cierto nivel de realización y bueno no nos ha ido tan mal lo detuvimos un poco primero por el terremoto y ahora por el coronavirus coronavirus o sea que pero ahí vamos ahí vamos poco a poco otra pregunta es que cuál es tu comida mexicana favorita toda no o sea esa pregunta ya es de fan exacto es muy difícil o sea no sé si me escribes de México de dónde me escribiste esa pregunta pero la comida mexicana es variada gigantesca deliciosa o sea puedes irte al sureste y comes de una manera puedes irte al norte y comes de otra manera puedes irte al centro y comes de otra manera entonces encuentras el mole la cochinita pibil el no este cada región en Oaxaca comes delicioso patrimonio de la humanidad soy un dragón pues me la puedo otra pregunta es que cómo le haces para que tu rutina no caiga en esta monotonía y que no te estreses es muy fácil este golpeo a mi hija todas las manadas no sabes que para mí bueno yo hay mucha gente que no puede estar en su casa yo disfruto mucho estar en mi casa soy muy como como de disfrutar estar en mi casa claro evidentemente me hace me hace mucha falta salir a trabajar ¿no? porque estar en contacto con gente presente en la vida que evidentemente quieres salir a generar sobre todo dinero ¿no? te angustia un poco la familia y que tienes que mantener y que tienes que dejar de comer y conseguir cosas pero yo soy muy de casa soy mucho de venirme aquí de agarrar mis guitarras de empezar a sacar alguna rola nueva de jugar con la guitarra ¿no? de grabarme ¿no? a ver qué tan mal me oigo este regularmente sí algunas rolitas de King Crimson algunas robitas de King Crimson un poquito de Robert Fritz este yo este Crimson este y luego la debida de que vamos hay que decirle insectos ahorita estoy buscando aquí más preguntas muchas ya se contestaron a lo largo de la plática estoy buscando aquí algo bueno Argentina se come muy bien este la verdad es que sí he comido muy bien soy muy hogareño sí ¿cómo hice la voz de Hank Voight? pues es que la voz de Hank Voight es complicada porque él tiene una lesión en las cuerdas de un accidente y entonces el actor parecía que hasta incluso perdía las cuerdas pero con rehabilitación y todo le quedó esta voz que tiene ¿no? y entonces Hank Voight habla como perro enronquecido ¿no? fue muy complicado el día que me lo dieron yo dije ¿por qué me dan? creo que la pregunta correcta es ¿qué mezcal usas para hacer la voz de Hank Voight? otra pregunta es ¿qué consejo le darías a las nuevas generaciones del doblaje? pues lo mismo que les digo siempre que no es quiero hacer doblaje como tal el doblaje no es algo como tal es una digamos especialización de la actuación creo que lo primero que tendrían que plantearse es quiero ser actor y por qué quiero ser actor y eso es lo que realmente quiero o sea esa es mi pasión o quiero ser famoso porque son dos cosas súper diferentes ¿no? creo que ni siquiera los músicos muy famosos al principio se plantearon voy a ser muy famoso y voy a tocar la guitarra no yo creo que es algo que te nazca que te nazca desde las entrañas y un fuego que te prende y diga esto es lo que quiero ser esto es lo que quiero ser llámese actor llámese abogado o doctor porque estamos plagados de gente que no quiere ser lo que es y se frustran en la vida y por eso tenemos a los políticos que tenemos y no porque quieren lo único que quieren es ganar dinero y fama y atención y pues se arruina todo lo demás no sirven a la gente como deberían otra pregunta que hacen que yo también había hecho un poquito al principio ¿tienes algún micrófono o equipo preferido para grabarte? bueno aquí tengo una tengo toda una estudio tengo una cabina de doblaje semi profesional porque digo no lo único que me falta es la certificación pero pero este pero no me consta que cumple con todos los requisitos es una cabina que tiene lo más profesional posible tiene el piso flotado es una cabina de doblaje bueno de un estudio para hacer lo que sea ¿no? ¿qué micro es? tengo un Shure trabajo con un Shure bueno tengo varios micros pero ¿tienes también un AKG KSM? tengo por ahí un Shure creo ¿no? tengo varios tengo algún otro Shure por ahí de voz ¿no? este y la verdad es que me funcionan bastante bien y tengo una 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 mix aquí una Onix que es la que me sirve de interfase dos monitorcitos KRK ¿no tienes pre entre el micro y la interfase? que casi no uso porque como la salida viene directa ya a la mix a la mix la verdad es que no lo necesito porque ya sería creo que de más ¿no? un espacio tan pequeño ese lo uso a veces no lo vas a creer pero a veces lo uso para las guitarras ah muy bien tengo un Presonus aquí de este un Juve entonces ese lo uso de pronto este para o me meto con el ampli grabo con dos micrófonos adentro ¿no? que lujo que maravilla otra pregunta aquí es que te sugieren escribir un libro de anécdotas así que si lo has pensado alguna vez Renín García mis memorias mis memorias mucha gente me ha preguntado pero a veces pienso que decir anécdotas de doblaje es como contar anécdotas de amigos que no conoces ¿no? pues más bien tendría que ser un audiolibro ¿no? para comenzar ándale y entonces estaría todo este fíjense que cuando estaba fulanito ya si no conociste a fulanito ya el chiste no cae casi casi podría ser en una parte de un sketch de desdoblados ¿no? bienvenidos a otra entrega más de mi videolibro por capítulos ándale mis memorias sí o en tus ratitos libres en los traslados igual le va a ver casi casi la bitácora del capitán René buenísimo sí yo es que escribí muchas cosas escribí incluso teatro y lo monté cuando trabajaba yo para Bellas Artes y hice muchas adaptaciones de leyendas mexicanas ¿en serio? en la pinacoteca virreinal y este sí tú que te gusta todo este ¿cómo que leyendas? ¿cómo que leyendas? sí es que lo mío es la ciencia ficción y el terror muy olvidadas no lo más común que es la llorona y todas esas cosas pero hice los arcados de Romita ok la edada este muchas leyendas recopilé muchas leyendas de muchos lugares leyendas este de la colonia sobre todo y y las monté en la pinacoteca virreinal o sea yo hacía digamos tomaba la leyenda y hacía todo todo un libreto para para contarla ¿no? aquí también nos preguntan que qué haces con todo lo que te regalan los fans porque deben ser muchas cosas pregunta compleja muchas cosas y hay veces yo todo lo recibo con mucho cariño y con mucho amor y hay veces que la verdad es que no puedo ni siquiera transportarlo en el avión porque son o sea una vez me llegaron con un póster como de este tamaño y yo dije ¿cómo me voy? enmarcado con vídeo y siempre ¿cómo me voy a llevar de esto? y evidentemente no lo puedes subir al avión o lo tienes que deshacer para poder entonces regularmente cuando son ese tipo de cosas lo que hago es que con la organización lo dejo autografiado ¿no? y entonces digo oigan hagan un concurso para que se lo gane alguien con ustedes y que se queden en manos de los fans ¿no? hay cosas que guardo con muchísimo cariño que me dan y las tengo guardadas en cierto lugar porque no tengo espacio para todo y oh sorpresa yo no soy tan fan de los animes claro entonces la gente se imaginaría que tengo así cubierto ¿por qué? ¿no tienes una cápsula Sallin en la azotea? tengo una pero pequeña otra pregunta digo creo que todos nos preguntamos esto cuando termine todo esto ¿volverán las convenciones? ¿volverá a ser el mismo mundo de antes? ¿volveremos a vivir? ojalá que sí mira yo la parte de las convenciones era muy cansada para nosotros porque viajar cada fin de semana dejar a la familia ¿no? este ajustarse con el tiempo de horarios de trabajo pero la verdad es que eran experiencias padres no sabemos o sea decir si sería una aventura gigantesca ojalá pero digamos podríamos decir que tú si estarías totalmente dispuesto a seguir con ciertas convenciones después de la pandemia yo tengo convenciones todas no me han cancelado que yo estoy en espera que me digan se posponen o se cancelan se pospusieron muchas eso sí les quiero decir para que estén un poco más tranquilos se pospusieron hacia fines de año ¿no? obviamente estamos hablando entre septiembre octubre noviembre diciembre si siguen en pie esas convenciones lo único que se hizo es que se pasaron para una fecha donde se supone que ya todo tendría que volver a la normalidad lo que sea que esto signifique aquí también preguntan si hay alguna escuela que recomiendes o algún maestro de doblaje yo lo primero que les digo es que se acerquen a las escuelas pero de actuación de teatro que vean de qué se trata la actuación cómo es de por qué uno hace lo que hace cuáles son las emociones cuáles son las herramientas porque eso les va a dar un panorama muy distinto y claro cuando lleguen a doblaje ya vendrán mucho más preparados ya sabrán muchas cosas que no sabían seguramente y entonces les va a dar un panorama muy amplio ahora si solo se quieren dedicar al doblaje eso les va a servir en la vida también o sea en la vida las clases de actuación sobre todo para teatro son muy buenas son un aprendizaje padrísimo y digo esto es una pregunta genérica que tal vez muy difícil de contestar pero tu banda favorita de rock ya hablamos un poquito de eso pero pues una de mis favoritas King Crimson por supuesto el rey carmesí Peter Gabriel cualquier cosa de rock progresivo yo creo que te llama la atención mucho rock progresivo escuché en mi vida pero bueno también la verdad es que dentro de todo excepto el reggaetón el reggaetón la banda ahí si no discúlpenme pero no puedo o sea que difícil eso si va en contra de tus principios la gente se quejaba del tribal y ahora la veo como si fuera Bach cuando oigo el reggaetón si exacto si real incluso hay las cosas de hip hop que me parecen no tan malas hay otras que me parecen infames pero hay hip hop europeo interesantón este hip hop de pronto que se puso de moda por ahí un poco con más y todas esas cosas o sea cada 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 etapa de mi vida ha tenido cierto cierto amigos en este momento ustedes saben de qué grupo estamos hablando no salgan de su casa son poblaciones de riesgo bueno mira nada más porque nada más porque está a la mano uy pero este es un este es una joya wow wow este es una joya difícil de conseguir qué maravilla y aparte cuántas grabaciones tienes en digital o sea tienes cosas increíblemente eclípticas de David Silvian de Peter Gabriel de Robert Fripp de quién sabe cuántos pues vaya no sé aquí también una pregunta o dos más nos preguntan que si hay alguna edad para empezar a trabajar en doblaje no no específicamente pero creo que deberías empezar joven a estudiar teatro no que es como lo lo normal no es como si bueno termino la prepa qué quiero hacer pues quiero morirme de hambre pues voy a hacer y morirme de hambre entonces en alguna pandemia que fuera suceder correcto true story seguro no pero yo tengo esperanza de que sobre todo la parte de entretenimiento va a tener un repunte grande después de esto por la situación o sea creo que la gente va a buscar incluso formas entretenimiento y bueno aparte es lo más sano también para todos mientras no sea algo grotesco y algo terrible mi mente se fue muy lejos así desde que terminó la pandemia que se volvieron a instalar los juegos de gladiadores y ahorita hay gente a los leones ojalá se reactiva todo yo creo que es la hora de saludos como insectos a toda la banda que nos escuchó pues este muchas 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 preguntas gracias por vernos gracias por este por este espacio y este y bueno pues no me queda más que agradecerle a mi querido tomás rodrigo ha sido un placer igualmente y espero que después de que pase todo esto nos tomemos por lo menos un café claro por supuesto muy divertido cosas de que platicar aparte de sí porque yo quiero saber cuándo se va a rifar entre los fans de essential king crimson para anotarme pero van a costar muy caros después de la pandemia no vamos a rifar el disco este no pues espero que nos veamos podamos todos abrazarnos conversar porque es también es parte de nosotros o sea no hacer esto está padrísimo de vez en cuando pero pero el contacto humano siempre siempre será importante quiero abrazar sobre todo a la gente que no tiene a nadie junto porque me parece que yo tengo la fortuna de tener la familia de tener una pulguilla que anda por aquí de estar en contacto con la gente y eso también ayuda mucho entonces pero la gente que no yo les mando un gran abrazo y la verdad es que está más difícil estar solo y bueno aquí me piden un saludo para el abuelito de Ryukimoto a ver si le puedes mandar un saludo y bueno quiero decir no se pierdan más charlas en ideas al aire con el querido Tomás y saben que son unos insectos buenísimo oye pues René te agradezco muchísimo por tu tiempo por tu generosidad siempre me encanta platicar contigo y no mira ya nos alargamos un montón pero y yo no quisiera seguir platicando para siempre pero bueno si también te agradezco por tu tiempo y por todo el talento que has dejado en tantos personajes que nos han cambiado desde que somos niños muchas gracias no hombre pues gracias a ustedes que nos han oído perfecto pues te dejamos para que sigas con la familia sale no salgan de casa lávense las manos quédense en su casa quédense en su casa quédense en su casa exacto gracias